Quiero que escuchemos, chicos, muy atentos, la segunda entrega de esta historia de Mayeli Alonso, de lo que vivió con Lupillo Rivera. Adelante, por favor, con la nota. En esta segunda entrega, Mayeli Alonso continuó destapando esta vivencia entre los Rivera, en la cual asegura que entre los hermanos de la diva de la banda reinaba la desconfianza. Que yo recuerdo que él dijo, ¿tú crees que fue él? No creo que haya sido él. Él le dijo, y le dijo a ella, you never know, bro. Él estaba ahí, no había mucha gente. Y así, ¿no? El caso es que ella quería llevar a varias personas a un detector de mentiras, entre ellas la señora que les ayudaba en ese tiempo, porque el dinero se había perdido de una manera muy extraña. Y muy poca gente tenía acceso ahí. Y entonces yo dije, ¿ok? Pues es un chisme de ellos, un rumor de ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Lupillo dijo, no, creo que haya sido él, porque, o sea, ya que se atreva a hacer eso, no creo meterse a tu casa a hacer eso, no creo. Y creo que yo le hice sospechar de otras personas también, pero en ese momento estaban hablando de él. Entonces, de acuerdo que Lupe le dijo en ese tiempo, iban hablando, yo oí todo y le dijo, tienes que investigar bien antes de hablar, ¿por qué no puedes acusar a alguien nada más así? Dijo, ya, no te preocupes, estoy pensando en llevarlos a un detector de mentiras, a ver quién va a estar ahí, que no sé qué. Y le dijo, fíjate que le voy a preguntar a Mayeli, porque Juan ha estado recogiendo un dinero en la casa, un efectivo que Lupe le daba para él ir a jugar al casino y no sé qué trato tenían de que Juan jugaba y la mitad. Yo no sé cómo es, pero Lupe siempre andaba ahí creyendo en las cosas que le decían. De acusaciones sin pruebas a detectores de mentira, la dinastía desde hace años trae la controversia como moneda corriente. Y Mayeli, en ese momento, como era parte de esta familia, obviamente salió embarrada. El caso es que cada vez eran que 10 mil, que 20, que 30, que esto, que esto otro, y yo se los entregaba a Juan. Pues resulta que él le dice a Jenny, le dice, le voy a preguntar a Mayeli a ver desde cuándo no va y recoge dinero Juan. Entonces Jenny le dijo, brother, be careful, no lo dejes que vaya tanto a tu casa, porque ese güey es capaz de hasta acogerte a tu vieja. Entonces Lupe se quedó viéndome así como, y a ella así como en el teléfono, como a la de ella. Ahora le puedes chingón y que no sé qué, que este, que este, que este otro. El caso es que siento que ella lo dijo como un decir, como cuídate que no puedes confiar para nada en él. Así siento yo que ella le dijo. Si saben como, como la, cuando llega una comadera y digo, wey, si te descuidas hasta el vato te va a tumbar. Si me entienden, en ese tipo de, ese tipo de, cómo les diré, de, de, de comentario me imagino, ¿no? Que le dio, me imagino que esa era la intención de ella. Este. Entonces, gracias a las dudas de Jenny Rivera, en el matrimonio entre Lupillo y Mayeli, comenzó a reinar la desconfianza entre el toro del corrido y la patrona. Luego, Lupe empieza muy raro conmigo, como raro, como, yo no sé, yo ya después que hablaron, no sé, yo no sé qué le dijo de Juan, no sé, no sé. Pero a los días, yo recuerdo que yo estaba midiéndome mi vestido y yo recuerdo que Mitzi estaba ahí presente. Y es muy triste, chicas, yo no sé para qué les estoy contando esto. En ese tiempo, yo recuerdo que yo estaba poniéndome mi vestido de novia y estaba en mi prueba de mi vestido de novia. Y recuerdo que yo me estaba tomando una foto y traía a mi hija en los brazos porque yo estaba tomando una foto con ella. Y me pasan el teléfono y era Lupe. Y me dijo que necesitaba hablar conmigo y que tenía que hablar e irme a la casa. Entonces, en ese tiempo eran las pruebas del vestido. Mitzi había venido acá a medirme el vestido. Mi vestido, chicas, costaba 40 mil dólares. O sea, era un vestido que, no, 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 era un vestidazo. La tela era súper, súper exclusiva. No sé, no sé por qué en ese momento era como tan importante eso, ¿no? Para mí. Si quedaron atónitos y boquiabiertos como nosotros, no tienen una idea de lo que siguió declarando Macheli. Únanse a nosotros el próximo lunes en El Precio de la Fama para enterarse de todo lo que vivió la patrona en su estancia dentro de la dinastía Rivera. La verdad está muy fuerte, chicos. Obviamente el día lunes vamos a seguir con este documental, ¿no?, de lo que declaró Mayeli Alonso. Pero es bastante interesante lo que ella cuenta. Resulta que parece que cuando ella estaba casada con Lupillo, Mayeli era una jovencita. Cuando conoció a Lupillo, de cierta manera inocente. Yo la conozco a Mayeli desde que se casó con Lupillo. Era una persona como que agachaba mucho la cabeza. No es la Mayeli en la que se ha convertido ahora. Yo la conocí también en una corte cuando tuvo un problema, una confrontación con María Gurrola. Yo cubrí ese juicio donde también tuvo un problema con la esposa de Lupillo Rivera, la madre de sus hijos. Parece que ella tenía una relación con Juan, de que parece que ella era la que le entregaba el dinero a Juan para que Juan fuera a los casinos y moviera como el dinero de Lupillo. Y si Juan ganaba, parece que le daba la mitad a Lupillo, pero la encargada de darle el dinero a él era Mayeli, ¿no? Y tenían una bonita relación, se llevaban súper bien. Parece que hasta iba a ser el padrino de la boda Juan Rivera, ¿no? Entonces Jenny, en su duda, aparentemente y alegadamente, en la duda de querer descubrir que le había robado el dinero, pues quería saber si Juan había ido por dinero regularmente como lo hacía o ya no iba. Y que quiso dar a entender con esto Mayeli, de que si Juan dejó de ir, pues quiere decir que Juan ya tenía el dinero, ¿no? Lo que le faltó a decir Mayeli en este en vivo, y después ella dice que no sabe qué pasó, no sabe si lo encontraron o si no lo encontraron y ya no se supo. Pero el que sí un día aclaró fue Juan Rivera, que parece que él había sido el que había recuperado el dinero de su hermana, ¿no? Y pues Mayeli también habla de Jenny, donde aparentemente la que siembra esa semilla en Lupillo, para que Lupillo empezara a tener desconfianza de Mayeli, fue Jenny, y para que le dio a entender de que tenía que tener cuidado con Juan, que no tenía que confiar en él porque hasta se podía, ya saben qué, a Mayeli, ¿no? Entonces, gracias a esa desconfianza o a ese momento que vivió Mayeli y que le sembró Jenny Rivera, aparentemente a Lupillo, pues Lupillo cambió con Mayeli al grado de querer cancelar su boda. Pero esto, Mayeli, más adelante lo estará contando el día lunes aquí en el Precio de la Fama. Pero se destapa algo muy fuerte, mi querido Manuel, mi querida Vianney. Yo lo que les quiero decir es que a mí me preocupan todas estas declaraciones, porque desde ahí, ahí es donde se puede agarrar chiquis para ella hablar. Porque supuestamente y aparentemente, chiquis lo ha dado a entender y lo ha manifestado muchas veces, también Mikey, de que supuestamente Jenny les contaba a ellos de que estaba como cansada de su familia, que eran como unos vampiros que siempre querían más y más, y de que Jenny siempre los había ayudado y siempre Jenny les había dado, ¿no? Entonces, imagínate todas esas cosas de que si Jenny dudó de Juan, pues todas esas cosas las sabe chiquis. Entonces, son armas que chiquis en algún momento puede usar en contra de Juan o en contra de toda su familia, ¿no, Manuel? Exactamente, Ángel, exactamente. Obviamente ya sabemos el modus operandi de la chiquis, ¿no? Que de Blanca Paloma no tiene nada. Pero ¿sabes qué es lo que pienso yo, Ángel? Regresando al tema de Mayeli, este... No es ataque, es porque yo también he vivido cosas muy fuertes. Yo creo que Mayeli tiene que... Yo la veo, cada que yo la veo, Ángel, yo la veo como con mucho dolor, ¿sabes? Por las cosas que ella ha vivido. Ha vivido. O que ella dice que ha vivido con los Rivera. No estoy diciendo que ni loca, ni que vaya con un psiquiatra, ni nada. No, no, no. Ojo, ojo, para que no vaya a malinterpretar. O sea, pero, por ejemplo, cuando habló con Lupillo, habló con mucho sentimiento. Casi, casi lloró, o lloró, me parece que estuvo llorando y todo, de la forma como se habían dado las cosas y que desconfió de ella y que se tuvo que ir. Ahora sale en este live y yo la veo a ella, Ángel, muy afectada. O sea, yo la siento a ella que todavía está afectada por estas posibles cosas que pudo haber vivido. O sea, tampoco estoy poniendo en duda, pero a la misma vez la veo afectada. O sea, de que sí vivió cosas fuertes, se nota. Entonces, yo creo que eso, Mayeli, te voy a dar un consejo porque yo sé que nos vas a ver. Amiga, con todo respeto, yo creo que, no sé, Ángel, si deba hacer yoga, quizás deba de buscar algún tipo de terapia o algo, porque siento que esas cosas no dejan a uno avanzar. A mí me pasaron muchas situaciones similares como a ella y a mí esas cosas, Ángel, nunca me dejaron avanzar. Y siempre que salía algún tema, siempre sacaba como que esto y esto, y es algo que te va como comiendo, ¿sabes? Es como un veneno que en lugar de hacerles a otros, a uno mismo lo va comiendo precisamente por ese dolor y por esas cosas vividas que te hicieron y que obviamente ella, pues, de ser verdad, no se las merecía, ¿no? Pero yo le doy los puntos a favor a Mayeli también porque sí la veo, sí la veo que tiene un sentimiento, de repente un resentimiento. Entonces, ella tiene que sacar todas esas cosas, ¿sabes? No, y ella siempre lo ha manifestado que de hablar con su público, hablar en la mujer que se ha convertido ahora, es una forma de curación para ella y como de drenar todo lo que ha vivido, ¿no? Y parece que Mayeli tiene muchas cosas que drenar de todo lo que vivió con la familia Rivera, ¿no? Entonces, no sé, mi querida Vianey, ¿qué opinas tú al respecto de esta nota y de esta situación que vive Mayeli Alonso? Así es. Pues, bueno, Mayeli, ella vivió muchas cosas que, bueno, que ella nos ha ido platicando poco a poco. Ella se ha ido, pues, nos ha ido relatando lo que vivió con Lupillo, lo que le pasó. Pero imagínate nada más que ya te estés casando y luego que hable, que cuando habló Jenny, que le dijo, oye, hermano, pues, ten cuidado porque este hasta se puede echar a tu vieja. O sea, ¿qué cosas son esas? O sea, meterle la duda a Lupillo ya para que sembrar esa semilla de desconfianza entre Mayeli y, pues, Juan. Imagínate, tu hermano y tu futura mujer o tu mujer ya cuando se casaron. O sea, ya no era paz. Siempre estaba eso en el pensamiento de Lupillo. Ahora, ella solo nos está relatando, Mayeli nos está relatando lo que ella vivió, cómo ella se siente. Y, pues, es mujer, es mujer. Y a uno le entra el sentimiento, vamos, vamos, aunque hayan pasado y que ya ella ya está divorciada y todo esto. Ella pasó por cosas fuertes. En su momento fueron cosas fuertes y yo no veo por qué nuestra Mayeli va a decirnos cosas que no pasaron. No digo, no estamos diciendo que sí las, que sí las vio, que pasaron o que hubo un robo, pero ella solo nos está relatando lo que ella vivió y nos cuenta, se desenvuelve poco a poco. Y, pues, nos gusta escuchar. Estamos aquí en el chisme. Estamos aquí viendo, viéndola, escuchándola. Entonces, Mayeli, este, es muy desagradable todo lo que te ha pasado, pero sí, mi Mayeli, yo te quiero mucho y todo, pero ya, Mayeli, por favor, esto de tu divorcio con él, sí, sí, estuvo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y la familia Rivera siempre nos va a dar de qué hablar. Ahora, ¿qué pasa con nuestra abeja, abeja reina? Ahora va a salir a decir que es lo otro y luego va a decir que ya aquí va a empezar otra vez. Esto se va a encender. Aquí, como vi en los comentarios que dice que se prende el cerro, se va a encender el cerro ahora con todas estas cosas que está diciendo. Sí, sí, la verdad es impresionante y yo tengo que decirlo, yo admiro a Mayeli en la mujer que se ha convertido a pesar de todo lo que sufrió y a pesar de todos los ataques que sigue recibiendo Mayeli, porque recuerden que le han hecho mucho bullying, le dicen de su cuerpo. Mayeli sigue siendo una mujer muy buleada, muy atacada, sigue siendo muy, muy atacada en las redes sociales y siempre está a la defensiva y siempre tiene como esa careta de querer defenderse y de querer pelear con Raimundo y Mediomundo, porque pues ha sido una mujer que la vida la ha tratado muy mal. Imagínate a una chica de 21 años, de 22, que haya tenido que pasar por todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que Mayeli no vivió la vida, como que no viajó, como que no conoció, como que no descubrió el mundo y fue su mundo Lupillo. Y al parecer que en ese mundo que vivió con Lupillo, pues al parecer no la pasó nada bien, ¿no? Entonces sale, se divorcia, era increíble que ella se pudiera separar de todo el corrido porque se miraban una familia perfecta, pero pues desafortunadamente ella ha luchado y ha ido que tener que ir contra la corriente, ¿no? Entonces, por eso a veces yo la entiendo y la comprendo bastante. Pero obviamente el día lunes, querido pueblo, quinto conductor, vamos a seguir con esta historia donde ella narra cómo Lupillo Rivera la obligó, no una vez, sino dos veces, a meterla en un detector de mentira y cómo con bolsas de la basura salió de esa casa tan hermosa que tenían en Marina del Rey. Pero bueno, mi querido Manuelito, la verdad que feliz viernes, hemos llegado a este fin en el precio de la fama, obviamente el lunes, vamos a seguir con el chisme, debatiendo todo lo que está pasando con Mayeli Alonso y todo lo que suceda este fin de semana, porque recuerden que el chisme nunca duerme, Manuel. Claro, por eso me voy a ir a chismear a Tik Tok. No te creas. No te creas, mi querido Ángel. Queridas bivorrenas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy viernes, espero se lo hayan pasado muy bien, por favor, ayúdenos a que este fin de semana ya por fin lleguemos a esos 100 mil suscriptores. Yo sé que con el Power que ustedes se traen, con eso, primeramente el lunes amanecemos ya con los 100 mil suscriptores. Así que yo los veo el lunes, mi querido Ángel, mi querida Vianney, que se la pasen muy bien y tengan un excelente fin de semana. Gracias, cuídate mucho, mi querido Manuelito, disfruta tu fin de semana, Vianney, adelante, por favor. Feliz, bueno, bueno, feliz inicio de fin de semana, nos vemos el lunes a la misma hora, ya sé, esperemos, lo mismo, esperemos, esperemos ya llegar porque necesitamos esa placa, por favor, ya nos surge, nos surge llegar a los 100 mil suscriptores. Nos vemos el lunes a la misma hora, los queremos mucho y besos, besos, Manuelito, besos. Claro que sí, chicos. El montón se desapareció. Se fue, se fue, se fue, pero chicos, los quiero el lunes, feliz fin de semana, gracias por todo, pueblo, los amo, sigan compartiendo este video, adiós.